Hola chicas y chicos, espero tengan un lindo día. Espero que con este video los entretenga de un rato y los haga salir de su realidad un poco. ¿Perdonen la demora? Últimamente he estado haciendo los smr tarde, los subo ya para viernes. Y es que no estoy bien emocionalmente y casi siempre se los digo a ustedes cuando me demoro mucho subiendo videos. Pero es que estas dos semanas no me he sentido bien, he tenido mucho agotamiento emocional y eso hace que no se me ocurra nada. Que tenga bloqueos creativos y pues las ganas de no hacer nada. De no escribir, de no subir videos. Tengo ganas de renunciar y de dejar de luchar. De dejar youtube a un lado, de dejar de escribir. Porque siento que no me valoran lo que hago. Me siento muy mal en ese sentido. Siento que voy a entrar en depresión. Y bueno, se que es muy raro me escuchen hablar esto, pero es como una forma de desahogo con ustedes. Pero sí, hay cosas en mi vida que no están yendo bien. Tengo muchas frustraciones. Como no sé si en las 50 cosas sobre mí lo comenté. Soy una chica muy introvertida. Me cuesta mucho expresarme. Me cuesta mucho entablar amistades. Y entonces, pues me siento muy solita. Y siento que estas semanas la soledad me está asfixiando demasiado. Y el hecho también de que las cosas no están saliendo bien en mi vida como yo quisiera. Siento que todo se está derrumbando. Me siento tan cansada que ya quiero dejarlo todo y desaparecer. Y yo ya he tomado terapia con respecto a mi depresión. Porque yo hace un año o bueno más, he estado mucho peor. Con pensamientos suicidas. Solo que no he llegado hasta ese punto de desestimarme a mí misma. Yo soy muy cobarde en ese sentido. Pero con las terapias que tuve pues ya... Digamos que ya dejé eso atrás. Pero hay cosas que no son tan fáciles de digerir. Y pues a veces recaigo mucho porque me cuesta ser positiva. Y termino siempre siendo negativa. Entonces eso hace que entre en un estado lamentable. Con respecto a lo emocional. Y de caigo fácilmente. Entonces... Pues... Por eso a veces pido disculpas por las demoras. Y... Y también porque... A veces les digo que quiero dejar YouTube. Pero es que... A veces YouTube me consume tanto. Y... Un poco descansar mi cabeza. Pero en fin. Eh... Voy a estar bien. No se preocupe. Voy a estar bien. Eh... Yo tengo esos sub y bajas. Como todo el mundo. Sino que pues a veces afecta mucho en lo que a mí me gusta hacer. Eh... Es difícil. Pero trato de mantener una lucha constante. Y mantenerme en pie. Y... Y... Y pues... Ahí vamos. Ahí vamos. Eh... Disculpen por esta introducción. No lo tenía pensado. Pero... Pues digamos que quería... Sacar... Un poco... Eso que traigo... Con ustedes. Eh... Y bueno. Siendo... Más... Eh... Comencemos con... Este ASMR. Espero tener suerte esta vez. Y traerte de vuelta. Solo espero no sea demasiado tarde. Esta misión se ha hecho eterna. ¿No crees Sakura? Al menos... Ya casi estamos. ¿Escuchaste eso? Viene en aquella dirección. Hay que ir ahora. Sakura. Iré a investigar. Tú sigue en camino a la misión. Yo te alcanzo luego. Y no te preocupes. Tendré cuidado. No puede ser. Ese es... Esta es mi oportunidad. Espero lograr algo y que venga conmigo de regreso a la aldea. Espera. No te vayas. Por favor. Regresa a la aldea conmigo. Deja ese odio atrás. Te lo pido. Por el lazo que aún tenemos. Desde que iniciamos el equipo siete. ¿Por qué te empeñas tanto en deshacer ese lazo tan especial que nos une? Sé que muy dentro de ti sigue estando ese chico dulce que a pesar de ser frío con los demás pide por un poco de cariño y afecto. No. Yo sé que sigue ahí. Porque yo... Yo... Siempre te he querido. Bien. Se lo dije. No te rías. No es ningún chiste tonto. Puede que al principio no nos llevemos bien, pero... Con el tiempo comenzaste a gustarme. Si te preguntas... ¿Por qué no fui como tus fans? Pues... Porque me eras un imposible. Y aunque no quise rendirme... Preferí poner nuestra amistad sobre mis sentimientos por ti. No sé por qué, pero siento que mi corazón se romperá en mil... Pedazos. Te voy a ir de aquí. Solo quería que lo supieras. Y es una de las razones por las que quiero que vuelvas a casa conmigo. Y si no te he convencido con esto... Algo más se me ocurrirá. No me voy a rendir. Pero vas a regresar. Regresarás así tenga que morir en tus brazos. Ya se fue. ¿Por qué tuve que fijarme en ti? ¿Bien? Debo despejarme. Sakura me espera. Ya había pasado tiempo desde que me le confesé. He estado en misión tras misión... Para distraerme y no estar tan de caída. A veces pienso si se viene en decirle mis sentimientos. Soy tan ingenua. No creo que cambie de un día para otro y me diga que también siente lo mismo. Al menos... Mi hermano Naruto tiene suerte, como sea. Estaba de regreso en la aldea. Pues habíamos ido a Zona para dar información al Kasekage. Ok, Gesama. Aquí está el reporte de la misión. ¿Pasa algo? ¿Por qué está tan seria? Esto no me pinta nada bien. Tú... ¿Qué haces aquí? Creí que no querías volver. Lo siento, Hokage. ¿Y qué harán con él? Está bien. Yo lo vigilaré. Vamos. Hasta luego, Hokage-sama. Vaya. Vaya. Ahora seré su cuarto de espalda. ¿Quién lo diría? No sé por qué volviste. Solo espero no vengas a vengarte de la aldea. ¿Por mí? No te creo. Necesito comprar algunas cosas, así que vamos. Y luego, vamos a la casa para que puedas acomodarte. Solo te diré que tendrás que hacer mérito si quieres que mi corazón y mi amor por ti sigan ahí. Porque, la verdad, me siento que yo jamás seré que correspondía por ti. Y, la verdad, no quiero sufrir ni que mi corazón sufra por ti. Así que es tu decisión de mostrarme si me amas o no. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Vuelvo a pedir disculpas por la intro de este video, pero, pues, es como me siento en este momento y quería que lo supieran. Y, pues, no se preocupen por mí. Voy a estar bien. Solo necesito unos días más para recuperarme otra vez y estar bien. Y... Traer más videos. Y... Seguir luchando y ser fuerte. Y hacer lo que me gusta. Y... Compartan. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos pronto en otro video. Los quiero mucho. Muchos abrazos. Saludos. Bye.